El pasado 28 de septiembre ETA hizo público un comunicado con motivo del Gudar y Aguna en el que, entre otras cosas, decía que no se le puede exigir que reniegue de su trayectoria de lucha. Esa declaración, esa posición, ha escocido sobre todo a las asociaciones de víctimas. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Cabe exigir a ETA una lectura crítica de su trayectoria o en un proceso, como ha ocurrido en otros países, eso no tiene lugar? El problema es que cuando se hablan de un tema de estos es imposible que a todos les parezca bien lo que se diga. Si se dice de una cosa, a las víctimas les duele, si a las víctimas no es tal. Pero una organización terrorista, la única forma de que ponga fin a su actividad terrorista es justificar el pasado. No existe otra fórmula. Entonces, yo no sé si dentro de 20 años renegará de su pasado, pero el no renegar de su pasado es precisamente lo que hace posible que ETA haya podido terminar. Entonces, son temas muy secundarios en los que no habría que fijarse demasiado. ¿Usted insiste que frente a eso de lo que hay que fijarse es en víctimas y presos? Claro. ¿Por qué? Pues porque son los que, porque es lo que falta por pasar página, ¿no? Porque supongo yo que los presos querrán salir. Ya saben que no van a tener amnistía ni indulto colectivo. Pero yo creo que nadie les ha dado un panorama y un calendario y me da que están en la incertidumbre. No lo sé, porque yo todavía no estoy en la cárcel. Pero, y las víctimas, pues en España no se sabe quiénes son las víctimas. Los que salen en la tele no son las víctimas. Son también víctimas, pero no son las víctimas. Es que usted tiene palabras duras en el libro para... Se refiere el señor Erigüren a víctimas que salen en la tele. Y también quiero recuperar un extracto que a mí me ha parecido especialmente chocante del libro. Es un extracto en el que usted habla de víctimas que de alguna manera se han sentido cómodas en determinadas situaciones y que usted califica de farsantes. Creo que tenemos preparado el extracto. Usted dice lo siguiente. Los llamados exiliados, habrá excepciones, asegura. Sí, los mediáticos. Han presumido de persecución para hacer política y vivir del cuento. Y son unos farsantes. La frase me parece durísima, señor Erigüren. Pues es durísima, pero la mantengo. No todas las víctimas que se han tenido que ir, pero se han tenido que ir muy pocas. Los que se han ido solo en parte porque el corazón lo han dejado aquí, han seguido empadronados aquí y esos no necesitan ni una piseta para volver. Pero el que se ha ido diciéndolo en la tele y presumiéndolo, ese es un farsante porque lleva 15 años sin pegar ni golpe y además van a venir al País Vasco con ayudas oficiales. Y en un país serio, al que se va de un conflicto, se le juzga y no se le premia. En cambio, a los que se han quedado aquí, nadie les ha dado ni las gracias. O sea que me da igual que le siente fatal. Los que han presumido de exiliados han hecho carrera política o han hecho carrera universitaria y se han ido. Y otros se han quedado aquí, con mucho más riesgo que ellos. Y a esos nadie les ha dado las gracias. El libro del que estamos hablando en esta entrevista acaba con una carta abierta a Arnaldo Tegui. Señor Elguren, ¿tiene algo de provocación también acabar el libro con una carta abierta a Arnaldo Tegui siendo usted presidente del Partido Socialista de Euskadi? No me negará que no. Sí, bueno, yo soy jacobino, españolista, constitucionalista. Entonces a veces desde el otro lado se ven los problemas mejor de los demás. Y yo veo un problema terrible en Bildu, que la derecha española lo quiere hundir, por eso tiene en la cárcel a los dirigentes. Veo que, en fin, el gobierno del Partido Nacionalista Vasco tampoco está muy preocupado con el tema, porque son sus rivales también y tampoco de paso, en fin. Echar la culpa al PP y que les vaya mal tampoco les viene mal al PNV, ¿no? Y en cambio los de Bildu no saben lo que quieren hacer, creo yo. Se han pasado 50 años de lucha armada y se les ocurre hacer un referéndum sobre los toros en Azpetia. O el tema de la basura y tal. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Yo lo que creo que tienen que hacer es consolidar la izquierda, a ver, chale. Y que yo sepa, no tienen una referencia internacional, yo no sé lo que defienden exactamente, y además son izquierda y a ver, chale. Es decir, que la mitad son izquierda y la mitad a ver, chale. Entonces el dilema, eso sí que tienen, el dilema. Y yo lo que le aconsejo, como Jacobino, es que rompa con Sabino Arana y haga un nacionalismo abierto, democrático, no victimista, con el que los socialistas nos podamos entender.